Con este Domingo de Ramos estamos oficialmente abriendo la Semana Santa, la Semana Mayor. Mientras tantos ya van con sus maletas en los carros a disfrutar de las más lindas playas del país. Bueno, espero que allá se acuerden de celebrar los misterios que nos dieron nueva vida. Pero para aquellos que nos quedemos a celebrarlos con todo gusto, con enorme fe, con inmensa gratitud, meditemos sobre lo que significa para nosotros este acontecimiento que debe pasar de ser una bonita decoración en nuestras casas. Hoy leímos el Evangelio de la Pasión según San Marcos. Y bueno, no sé si te va a tocar salir en el Viacrucis de tu parroquia, no sé si te va a tocar ser lector de la Pasión el día de hoy o el viernes, pero eso sí, todos somos algún personaje de la Pasión. Todos. No se puede ser simples espectadores. Ahí todos jugamos un papel. Puedes tú ser parte de aquella multitud que un domingo como hoy lo recibía con palmas y lo aclamaba, a Diosana, en el cielo, al hijo de David, pero al rato está también pidiendo su crucifixión. Eres de esa multitud que cuando le conviene aclama y adora al Señor y luego lo crucifica, quizá no tanto en su persona, sino en aquellos en quienes quiso quedarse. ¿Aprobamos el aborto? ¡Crucifícalo, crucifícalo! ¿Aprobamos la eutanasia? ¡Crucifícalo, crucifícalo! ¿Y qué decir de todos los pobres, los oprimidos, los marginados, los excluidos? ¡Crucifíquenlos! ¿Seguimos hoy crucificando a Cristo en tantos a quienes Él eligió como hermanos, los que menos derechos tienen en la sociedad, aquellos que son vistos como un estorbo? Tal vez seas como alguno de sus verdugos, que con tus pecados sigues siendo la causa de sus sufrimientos. Tal vez seas como Poncio Pilato, que te lafa las manos y te desentiendes de Él, para solamente, que solamente te vean con Él, pero a la hora del compromiso cristiano también te desentiendes. Puede que también seas como alguno de sus discípulos, que en las buenas estuvieron con Él, pero a la hora de la prueba máxima, ¿dónde están? ¡Lo abandonaron! Bueno, podríamos repasar la larga lista de personajes de la pasión, todos seremos alguno de ellos, pero ¿sabes con cuál yo me identifico? ¡Con Barrabás! ¡Sí! Con aquel criminal que iba a morir justamente aquel viernes. Y digo justamente porque ciertamente Él tenía un delito que pagar. Era un revoltoso, cosa imperdonable para los romanos, quería encabezar una revolución para que por fin el pueblo se levantara contra el yugo de la opresión romana, y en medio de esa revolución cometió un asesinato. Así que lo apresaron, y en la víspera de la Pascua, la fiesta donde los judíos celebraban su libertad, irónicamente, celebraban una libertad que ya no existía. Celebraban cuando el Señor los había sacado con brazo poderoso de la esclavitud en Egipto, pero ahora la celebraban dentro de otra esclavitud. Y lo iban a colgar en una cruz para que quedara demostrado quién es el que manda, y para que le sirviera de escarmiento a los potenciales revoltosos, para que supieran en qué iban a terminar si seguían con sus ideas revolucionarias. Barrabás había sido encerrado, y ya solamente esperaba que se llegara aquel fatídico viernes, donde iba a terminar sus días de una manera horrorosa. Cuando Barrabás es llamado para cumplir su sentencia, él sabe que le espera un terrible destino, y para sorpresa suya le dicen, eres libre, larga, acáe, que soy libre, pero qué bueno, pero como que por qué, pues fíjate que ya llegó otro, y ese va a ocupar tu lugar. ¿Quién? Un tal Jesús de Nazaret. Pilato ofreció que si te crucificaban a ti, lo crucificaban a él, y la gente lo eligió a él. Así que tú eres libre. Adiós. ¿Qué sentiría Barrabás al darse cuenta de que un hombre justo, alguien inocente, alguien que habló del amor, del perdón, y que lo vivió teniendo compasión de tantos enfermos, de tantos necesitados, de tantos pecadores, él iba a morir como un funesto criminal, y que había ocupado su lugar, o sea, entraba él y salía Barrabás. ¿Qué habrá sentido Barrabás al mirarlo, ocupando el lugar que estaba reservado para él? Pues es lo mismo que siento yo, y lo que sentimos todos aquellos, que reconocemos que esa cruz era para nosotros. Porque nosotros fuimos los que pecamos, nosotros fuimos los que infringimos la ley divina, y por eso éramos objeto de condenación. Pero al Cristo venir al mundo, asumió en su carne nuestros pecados, y anuló la nota de cargo que pesaba en nuestra contra, muriendo en la cruz. Cuando entiendes el significado de que Cristo murió por nosotros, o sea, por nuestro amor, a nuestra causa, pero también por, o sea, en lugar nuestro, es que yo me pongo en el lugar de Barrabás y digo, ¿cómo es posible que tú estés allí cuando quien debería estar soy yo? No puedo hacer sino caer de rodillas de admiración y agradecimiento, y ponerme también en el lugar del soldado romano al pie de la cruz, mirando la grandeza de su amor, mirando el sacrificio que a mí me dio salvación y vida eterna, no puedo sino también decir, sin que me quepa en la boca, la gratitud, Señor, tú eres mi Salvador, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y ahora yo a ti te rindo toda mi existencia, porque me compraste al precio de tu sangre. ¿Qué papel vas a jugar en la pasión? En el viacrucis unos se visten para al rato desvestirse y olvidarse de su papel. Nosotros no estamos representando un viacrucis, nosotros estamos viviendo la pasión del Señor, y estamos jugando el papel que Él nos asignó en esta vida. Tal vez no llegue a ser como su Madre Santísima, firme al pie de la cruz, tal vez no llegue a ser como el discípulo amado, que fue el único que estuvo ahí con Él, pero al menos yo, y quizá tú también, te identificas con Barrabás, al darte cuenta de que al verlo ahí, fue por mí, fue por ti. Hagamos también nuestra profesión de fe, como el soldado romano, y esta Semana Santa, no la vivamos como unas vacaciones más, que sea nuestra gran oportunidad de renovar nuestra fe, de que aquello que ya sabemos aquí, nos baje acá, para que así pueda transformarnos, y lleguemos a la Pascua con Él, resucitados a una nueva vida, muriendo a nuestras viejas mentalidades, a nuestros malos hábitos, muriendo a todo aquello que nos aparta de Él, y nos hace vivir en la permanente tibieza, lo acompañemos también en la gloria, en la gloria de Aquel que ha nacido de nuevo en esta vida, y que espera contemplarlo eternamente en la gloria. Que tengas un bendecido día, y feliz inicio de Semana Santa, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.